¡Ey! Bienvenido aquí al canal, bienvenido al vídeo. Agradecerte de todo por la razón que estés aquí, porque entre tantos vídeos, tantos canales, que elijas darle click a este vídeo ni que sea unos segundos, la verdad es que se agradece mucho. Y nada, recuerda que en este vídeo no vas a ver una, vas a ver dos victorias magistrales, con lo cual son dos partidas lo que tienes aquí bien comprimidas. Primero, en la descripción del canal tenéis el link del servidor oficial de Discord, por si os queréis pasar para hablar, pasar memes, lo que queráis. Y luego, aparte, para la gente que seáis más mayores, si queréis apoyar al canal, mi trabajo, ya que, bueno, en el momento que haga este vídeo, no tengo la monetización activada. Y, pues, si podéis ayudar con donaciones, que sea de pequeñas cantidades, si en verdad lo creéis conveniente, creéis que mi canal vale la pena, y queréis apoyarlo, os lo aceptaré encantado. Y nada, dejad un like, suscribiros si queréis más, darle a la campanita, y nada, agradeceros de todo corazón que estéis por aquí. Os dejo con el vídeo, y nos vemos. ¡Chao, chao! ¡Chao, hola doble! ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Muerto uno, madre mía, he matado a uno! ¡Dios, Dios, está el otro! ¡Buah, buah! Pillo esto. Hago un 360. Bueno, 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 bueno. Mis padres da construcción. Hago otro 360. ¡Buah, buah, buah! Lo está flipando, lo está flipando. ¡Dios, Dios, Dios! ¡Buah! ¡Muerto! ¡A la verga! ¡No, tío, tío! ¡Oh, qué asco de juego, tío! ¡No, tío! ¡Wee! ¿Por qué me quitó? ¡Sí, espérate, se expló! ¡No, tío, no, tío! ¡No, tío, no, tío! ¡Cuando, cuando acabo de una partida con Ander, juego contigo! ¡Dios! ¡Buah, buah, 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 buah! Que no entiendo por qué viene a por mí, tío. Ayer, Ander, cuando hablamos sobre esos temas, del feminismo y eso... Sí. Estaba semi dormido, ¿eh? Algunas cosas que he hablado contigo no las recuerdo. Ah, ni te rayes. A nadie le importa. No, 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 no he dicho ninguna tontería, ¿verdad? Aparte que habría que hacer la sharia a todos los gays, ¿no? ¿Hacer el qué? La sharia. ¿Qué es eso? No sé, es algo musulmán. Lo escuché en un tío que lo dijo hace tiempo. Ah, no sé. No sé. Todos se están reventando, los dos que quedan, ¿eh? ¡Dios! ¡One by one, one by one, one by one! Tengo la mierda, tío. ¡One by one! Pero tengo el high. Tengo la mierda y también tengo el high. ¡No más! ¡Succhi que sumulacce en te fío top! Pues sí. El razón no hace falta. Activo el Chris para que no te joda mi familia de fondo. Buah, sí hay que dar uno pa' uno, tío. Es que se estará curando, tío, el higueputa ese. Y también voy a curarme, ahora que pienso no voy a... No voy full de vida. Buah, se viene, tío, se viene. El tío controla, ¿eh? Mi única posibilidad de ganar es que el tío esté tocado de vida. ¡Oh, se ha caído 20! ¡Oh, qué bien lo he hecho! Iba a poner una... ¿Has ganado? No, 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 no. No he ganado. Pero se le ha liado, se le ha liado. Le he hecho el lío de Montepío. No se lo esperaba. Le he roto justo. Creo que iba a poner una lanzadera para subir a por mí. ¡Oh, se ha caído! ¡Oh! ¡No le dejes que suba, ya está! ¡Ya no le dejes que suba! No me diga. Creo que al director lo puedes avanzar, ¿eh? Porque al director no va a cagar en tanto retraso. ¿Qué? Vale, vale. Pero estamos bien, estamos bien. La ventaja es que tengo el high y eso... eso es mucho. ¿Ana? ¡Ay, mi hermano! ¡Cómo quiero a mi hermano! ¡Hola, tu abuela! ¡Bienvenido al directo, crack! ¿Aquí? Eh... ahora... Espérate que acabe la partida y leo los comentarios bien, que no puedo leer bien. Ah, está dentro, una hora está muerto. ¡Nooah! ¡Ahí está el mando! ¡Briétalo! ¡Mamma! Adame, si te callas, te lo agradezco. ¡Gracias! Parece un mier吧, tío. Me da igual, necesito silencio, por favor. El tío está un poco tonto, la verdad. Yo tampoco es que sea muy listo. Contra el que estoy jugando, no parece muy listo. Es que yo tampoco... ¡Qué suerte, tío! Es que se le cierra dónde está él, tío. Joder, buena. Escopeta Showtime. No me gusta cómo va esto. Es que no entiendo por qué, coño, esto se va así, tío. Tengo mala suerte hasta para esto, tío. A ver, que se pega aquí. Perfecto, ya no me lo puedo tirar. Venga. Te veo. Vale, 35, ok, bien. Poco a poco. Vale, vale, ya tengo ganada, ya tengo ganada. ¿Cómo va, lo que dice? ¡Ah, no, es GG! ¡No! No, espera, no, no, aún no es GG, eh. ¡Ey, por favor, llévatelo! Me voy a quedar sin materiales, tío. Estamos tontos. Vale, se muere en tormenta, se muere en tormenta. ¡GG, sí, sí, sí! ¡Pringa el deck! Creo que se muere... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Primera partida, primera win. ¡Let's go! GG. Estamos bien, empezamos bien, chavales. Esto empieza a que se merece un like. Vamos ahí, joder. ¡Puto, vamos, joder! Dale, ya listo. Ya empieza contigo, seguro. No, no. Sal, sal. Vamos a la luta y... Ahí esto. ¡Eh, gente! ¡Ah! ¡Para que de la, tío! ¡Oh! Está ahí. ¡Dios, Dios, Dios! ¡Mírala! 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 ¡Bum! ¡Uf! Venga, dale, dale. Subímelo a tu túnel. Se viene, se viene. ¡No, nada! ¡Dios! ¡Los atracan en el aire! ¡Los atracan en el aire! ¡Los atracan en el aire! ¡Me disparan, me disparan, me disparan! ¡Ah, lo estoy viendo! ¡Cúbrete! ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos, empecemos! ¡Hombre, que sí vamos, chaval! Rusciar es mi segundo nombre. ¿Ya los han matado al par de la hecha? Bueno, es que estamos dentro. Tampoco vale la pena arriesgar. Bueno, en verdad, sí. Pues, sí, ¿vale? Le he quitado 60. Vale, pero te voy a estar en aguas, nada más. ¿Pero quieres ver esto? ¿Qué es lo que? ¡Dispara, dispara, dispara, dispara! ¡Dispara, dispara, dispara! ¿A quién? ¡Pues a buscar a la que viene aquí, gilipollas! ¿A qué va a ser? ¿Viene alguien? ¿Cómo que a alguien, tío? ¡Cúbrete, cúbrete! ¿A quién? Se me ha lagado el Fortnite. ¿Estás matado? ¿Qué haces? Que te lo juro que en mi pantalla parece que estamos dentro del arbusto out. ¿A quién dice, tío? ¿A quién? ¡Ey! ¿Lo juro que se va a dos screenshot? No, no, sí, me lo creo, me lo creo. ¡Mira al Discord, mira al Discord! ¿Muerto ahora? ¿Por favor, mira al Discord? A ver, espera que... A ver, ¿qué doy yo dos pa' uno? ¡Ander, mira al Discord, por favor! ¿Tú qué? Pero, que estoy contra los dos últimos, que no puedo mirar al Discord ahora. ¡Es increíble, tío! ¡Una polla! Diez, para. ¿Qué? ¿Un muerto, uno? ¿Un muerto, uno? ¿Ha conseguido matar a uno de ellos? Vale, me he quedado el último, porque está en el OVNI. Vale, ¿me ha dejado curarme el full de sugo o me...? Hostia, he salido de la... Me han hecho de la partida. Nah, eres vergonzoso, tío. Vale. Nah. Vale, me he conseguido curar full. Nah, son... Son malísimos. Espera, que da uno, no sé dónde está. Me pillo esto, que me gusta más. Ah, se la ha llevado, le quiere revivir. ¡Oh! ¡Oh! ¡Le di! ¡Le di el tiro! Nah, soy buenísimo, soy buenísimo. Queda el último. Venga, ven, hijo de puta. Ven, hijo de puta. ¡Venga, jodos! Vení, pero tengo la cara. ¡Venga, hijo de puta! ¡35! ¡Estás blanco! ¡Está 30 de vida! ¡Ya he ganado, ya he ganado! Vale, vale, está un tiro, está un tiro. ¡Wow! Voy a vacilarle, voy a vacilarle. ¡Cuidado, eh, Ander! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Eh, esto está gano, esto está gano. ¡Le gano, tío! ¡Le gano, le gano! ¡Eh, pum! Ah, bueno, se ha curado un poco, espérate. Me, me, me he crecido, me he crecido. Nah, tiene el arma de mierda, tío. Le voy a vacilar hasta la muerte. Aunque, aunque me acabe matando. No, en Apico tampoco, tampoco hay que pasarse. No, no es tan malo. Pero sí que el tío va... Bueno, que creo que se va a curar de vida. Ah, bueno, ya le maté. 9 de vida, tío. Le he quitado. Y está ahí, ya muerto. ¡Wow! Segunda partida, segunda win. Soy el rey, tío. Soy el rey, tío. ¿El rey de quién? El rey del... El rey del juego, tío. El rey del juego...